La alcaldesa Ángeles Muñoz asistió a la inauguración oficial del nuevo hospital de helicóptero sanitario junto a su presidenta María José Cañete y a su rayado que es un orgullo poder contar en nuestra ciudad con una empresa de referencia en el ámbito de la salud con cerca de 30 años a su espalda y pionera en la atención a domicilio las 24 horas del día. Cañete por su parte ha agradecido el respaldo del ayuntamiento y ha afirmado que el helicóptero sanitario es un hospital que late con su propio corazón gracias a unos profesionales con una gran vocación que se vuelcan en el cuidado diario de los pacientes. Buenos días, excelentísima señora doña Ángeles Muñoz. Muchas gracias por estar aquí. Es todo un honor tenerla con nosotros celebrando la apertura oficial de nuestro hospital. Muchas gracias a los señores de la prensa porque sé que siempre están muy ocupados con muchos eventos por estar aquí y acompañarnos también. Gracias a todo el equipo médico, arquitectos, Fernando, nuestro ingeniero, el constructor. No quiero olvidar a nadie, compañeros, amigos que habéis venido a celebrar con nosotros la apertura oficial de este hospital que no es un hospital como se podría decir un hospital normal es un hospital que tiene su propio corazón, que late y que dentro de ese corazón tiene unos profesionales con una gran vocación no solamente son médicos, no solamente son técnicos, no solamente son enfermeros son personas que tienen una vocación tan grande que hacen de su labor diaria un abrazo de amor con los pacientes y con las personas a las que cuidan. Sé que cuidan a los pacientes como si se tratara de su propia familia. Sé que hoy día no es fácil, pero ese modelo, esa forma de hacer tenemos que promocionarla más porque necesitamos más amor y más compasión por el dolor de los demás. Estoy rodeada siempre de grandes mujeres, directores médicos, alcaldesa, Mercedes, personas que ponemos un granito de arena todos los días por hacer algo diferente y de verdad que con nuestro hospital y con este granito de arena que nosotros queremos aportar, queremos hacer de la sanidad, de la medicina, del cuidado por los pacientes, queremos hacer algo mejor y más humano. Esperemos que entre todos lo podamos conseguir, estoy segura que lo podemos hacer y que rebundará en el beneficio y en la tranquilidad de los pacientes que estarán mejor y se sentirán más arropados y más cuidados. Voy a pasar de la palabra a nuestra alcaldesa. Yo tengo poco más que deciros, solo que está Carlos ahí, que ha luchado conmigo, Carlos González de Castro, desde el primer inicio y que hoy sé que está muy emocionado, muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Carlos, por venir desde tan lejos. Bueno, pues nada más que deciros, espero no haber olvidado a nadie. Sobre todo, yo soy una persona también que me gusta dar las gracias a las entidades bancarias. Ya sé que los bancos no tienen buena fama, pero yo no hubiera podido hacer este proyecto, ni este, ni helicópteros sanitarios sin la ayuda de las entidades bancarias, que siempre me han apoyado, han creído en mí y les doy las gracias. Sé que están por aquí nuestros bancos, y Banco Sabadell, Banco Inter, La Caixa, todos, muchísimas gracias también. Así que aprovecho, aprovechar si necesitáis un crédito, porque están todos allí. Señora alcaldesa, aquí tiene su casa, le cedo el micrófono, usted es una gran oradora y yo lo paso muy mal. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un gran honor. Es un gran honor y además por partida doble. En primer lugar porque conozco a María José, desde que empezó en Marbella, con una gran idea, donde es verdad que hacía falta que hubiera un traslado urgente cuando esta carretera, sobre todo la carretera desde Marbella a Málaga, era desgraciadamente un lugar donde, por la falta de celeridad en el traslado a Carlos Salla, muchos de los pacientes tenían consecuencias gravísimas, morían muchos en la carretera. Otros era difícil ver las secuelas que se podían haber evitado. Y María José, que venía con muchas ideas, una mujer, como la veis, muy vitalista, una mujer muy comprometida, con mucha visión, capaz de sacar adelante un proyecto tan importante como el que hoy tenemos aquí, pues se dio cuenta de que hacía falta, en este caso un traslado urgente, se aventuró, se arriesgó y desde ahí nació Helicóptero Sanitario. Helicóptero Sanitario, yo les tengo que decir que en estos 29 años que lleva en funcionamiento, de manera ininterrumpida, ha salvado muchísimas vidas. Ha tenido detrás, en verdad, a muchos profesionales, 300 profesionales, pero también ha sido capaz de hacer 50.000 traslados, con lo que eso significa, y a partir de ese momento ir ampliando su oferta, en una ciudad que le abrió sus puertas porque sabía de la gran valía que tenía María José. Un millón de visitas. Con lo cual, para Marbella, lo que es, es poder estar aquí con esta ampliación de este centro hospitalario, es un orgullo. Un orgullo porque se hace posible que se le dé una oferta a muchas de las personas que ven en Marbella un lugar ideal para vivir, ideal para residir, porque están absolutamente confiados en el servicio, en este caso en el servicio sanitario que reciben. Y hoy podemos decir que Marbella tiene la mejor oferta. Una oferta complementaria que hace posible, de la mano, con grandísimos profesionales, tener un centro que aúna la innovación, porque es un hospital y ahora lo veréis. Yo tuve la oportunidad y además, bueno, la suerte de visitar con María José desde el inicio de este gran proyecto, un gran proyecto que efectivamente ha contado con el apoyo de las entidades bancarias porque han confiado en ti y sabían además de la viabilidad del proyecto, de tu empuje y de tu fuerza. Aquí hay un gran proyecto detrás. Un proyecto que, como os decía, no solamente tiene a los mejores profesionales y la mejor infraestructura, sino que doy fe que tienen el mejor de los conceptos cara al ciudadano, cara al paciente. Y esa opinión, esa sensibilidad, ese cariño que se le pone cuando alguien trata a un paciente es absolutamente compatible y complementario con la profesionalidad de los que lo curan. Yo creo que se cura mucho ante un paciente que recibe esa atención especial que el que simplemente recibe una magnífica atención médica. Aquí tienen las dos, una magnífica atención médica y una cuidadísima atención personal. Así que enhorabuena, María José, enhorabuena por estos 29 años de andadura, 29 años que podemos asegurar, los que te conocemos, que han sido muchos desvelos, pero que al final ha tenido un estupendo punto intermedio. Porque conociéndola, que sepáis que ya está pensando en la ampliación siguiente del hospital. O sea, yo creo que cuando hay alguien que tiene una visión tan grande sobre lo que puede dar, como eres tú, tiene la obligación de hacerlo. Y por lo tanto, todos estaremos detrás tuya para que sea una realidad como igual que ahora lo es la inauguración de estas habitaciones, de estos quirófanos, de estos servicios, que como digo, van a prestar un magnífico lugar en Marbella. Así que enhorabuena, muchísimas gracias, muchas gracias a todos por hacer lo posible. Muchísimas gracias. 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 Gracias.